Buenas tardes a todos y a todas, mi nombre es Silvia Lubrovsky, como parte del equipo de Psicopedagogía de acá en la carrera de Ciencias de la Educación, para mí va a ser un honor enorme compartir este espacio de recuperación de la memoria que decidimos incorporar como punta pie a estas jornadas y básicamente por varias cuestiones, porque seguramente vamos a compartir durante esta jornada y la de mañana momentos de debates, de reflexiones, de presentación, de conceptualizaciones teóricas que atañen a los debates actuales en la relación entre educación y psicopedagogía, pero nos parecía muy importante contarles que esto tiene una historia que la educación y la psicopedagogía como enlace de discusiones teóricas tiene un inicio hace muchos años atrás y que nosotros como equipo recuperamos cuando la carrera de Ciencias de la Educación cumplió 50 años, un grupo de egresados de la facultad que veníamos pensando y trabajando en el área de Psicopedagogía empezamos a recuperar este recorrido histórico de la psicopedagogía en Ciencias de la Educación y resulta para mí significativo también que este espacio de recuperación de la memoria también se realice en este aula, como comentaba Graciela antes, porque las situaciones históricas, las situaciones que la facultad fue atravesada políticamente también tuvieron su impacto en el desarrollo y la producción en psicopedagogía y por eso nos parece sumamente interesante poder comenzar con estos retazos de historia. Nilda y Nilda y Nilda decían, no vamos a hacer un libro de historia, no vamos a hacer una cronología histórica, no queremos eso, pero Nilda y Nilda y Nilda, egresadas de esta facultad, han sido protagonistas de, digamos, como protagonistas y muchas veces como testigos de los debates, de las situaciones de lo que la producción en psicopedagogía ha tenido durante los años de existencia de nuestra carrera. Producción y memoria, tomando también en este momento y en este espacio la pregunta por Santiago Maldonado, creo que esta pregunta nos acompañará en todas las jornadas y merece la presencia permanente. Hasta que tengamos alguna respuesta. Bueno, buenas tardes a todos y a todas agradecer esta invitación para un desafío que cuando me lo repusieron me pareció sencillo, era ponerse a recordar, es muy complicado ponerse a recordar y seguramente escucharán cierto tono nostálgico de la ignorancia inevitable, creo, por lo menos, a nuestra edad y agravado por la situación actual en la que nos encontramos. Tal como me pidieron, yo fui a Armando y con Delia intentamos y nos juntamos para reconstruir, teniendo claro también que a mí me quedan vacías de Argentina de 30 años y que muchas cosas pasaron aquí que yo leí en los diarios oí en los informantes. Nosotras formamos parte... Nosotras formamos parte de la generación que cruzó la carrera en la década del 60. La década del 60 fue una época en la que no fue una excepción la realidad cambiante de nuestro país, pasamos por gobiernos democráticos, con petestados, dictaduras y también en el mundo que tuvieran acontecimientos importantes. Yo recato lo que recuerdo que en mí impactaron, en mí y en muchos de mi generación, como el mayor del 68, hay muchos jóvenes aquí y para muchos resultará casi de los libros de historia de que nosotras podamos contar. Quiero decirles, por ejemplo, yo no crucé nunca en esta facultad, comencé los estudios en este edificio, por aquí, ¿no? En esta facultad es la institución, sí, pero nosotros empezamos en Reconquista y en Florida, pasamos luego a Independencia y terminamos en Interdependencia. También en aquella época, para los que no saben, y es importante recordar los primeros conocimientos, Psicología y Sociología pertenecían a las facultades de Filosofía y Letras como departamentos, igual que nosotros, que Ciencias de la Revolución. Además del mayo del 68, una década de financiamiento de la Revolución Cubana, fue época del florecimiento de los Beatles y del movimiento hippie, solo por mencionar algunos que ejercieron una influencia importante desde el marco y desde el contexto cultural en las opciones por las que nosotros íbamos a estar visitando. Por lo tanto, todo lo que yo les pueda contar, porque así lo recuerdo de mi recorrido, de nuestro recorrido por aquella época, estuvo muy, igual que ahora, muy sobredeterminado por el contexto, absolutamente sobredeterminado por el contexto. Yo comencé mis estudios secundarios en una escuela comercial, subiendo una sala familiar. Y en el tercer año decidí, y aquí viene la influencia de la Revolución Cubana, que yo quería ser maestra y dedicarme a alfabetizar adultos como alfabetizaban, como erradicaban el alfabetismo los cubanos. Y para eso tenía que ser maestra y además estudiar Ciencias de la Educación, con el horror de mi padre, me decían, ¿no sé a dónde vas a ir a parar con esa carrera? Pero bueno, fui a parar a muchos lugares con esa carrera. Luego, los avatares y las posibilidades que el contexto ofrecía hicieron que mi vocación por la educación de adultos se diera paso a la psicoprodugía, y ya les voy a contar. En el año 62, que es cuando yo comienzo la carrera en la universidad, era, en aquel momento, el rectorado del doctor Cristian Yonis. Él cambia el plan de estudios, y en aquel momento la carrera pasa a ser pedagogía, si no me equivoco en el recuerdo, y se convierte en Ciencias de la Educación. Sin embargo, conserva mucho la impronta de la filosofía con la que venía la carrera anterior. En aquel entonces, el plan de estudio era un plan absolutamente generalista, no tenía orientaciones. La posibilidad de profundizar en aspectos de interés para cada uno se ofrecía a través de las asignaturas optativas, que eran, recordamos, cuando venía crecer, pero, no dudaba si eran seis o dos, pero, bueno, seis. Que no tenía tres proyectos, sino que teníamos la oferta de materias posibles de diferentes carreras de la facultad, y había que cruzar seis optativas, y cada uno se armaba su propia carrera, su propio recorrido, digamos. Así es como de esta misma carrera encontramos, y yo voy a hacer referencia a algunos de ellos, porque son mis compañeros del alma y de la historia, para ustedes muchos han de ser conocidos, encontramos graduados que eligieron caminos muy diversos. Por ejemplo, historia de la educación, como Juan Carlos Tedesco, sociología de la educación, como Silvia de Movate, política de la educación, Madriana Fulgros, didáctica de las ciencias, Lula Weitman, didáctica general, Marta Soto, didácticas específicas, lectura, escrituras matemáticas, Delia, Ana María Kaufman, Liliana Zurchins, y Alicia Lensi. Y solo por mencionar a algunos de nuestros compañeros del DOPSIS. Seguro que quedan muchos, muchos que yo no recuerdo, y que en el transcurrir del tiempo fui perdiendo por el canal. Y otros nos orientamos hacia la psicopedagogia. Susana Ortiz, Irene Espósito, Subrima Rosesba, a quien me permito un homenaje especial, amiga profesional, maravillosa, y amiga del alma, que seguramente hubiera estado aquí, donde estoy yo, que estuviera entre nosotros, pero lamentablemente nos dejó hace ya muchos años. Y muchos otros que tampoco están. Cuando nos sentamos con ella, nos impactó mucho ver cuánta de la gente de nuestra época ya no está con nosotros. Jorge Vizca, Margarita Roster, Hilda Weitman de Levy, Gispa Frantini, para todos ellos que fueran todos iniciadores del campo de la psicopedagogía, desde la carrera de ciencias de la educación, un recuerdo de esposo y le agradezco por habernos compartido con ellos. Formaduras nuestras en aquella época fueron la doctora Tlma Reca, la doctora Escuaga, Sara Paín, y la Karnoporsky, que debe estar probablemente en alguno de las fotos que tenemos acompañando el tablo. La llamada Revolución Argentina del 55, que se alivienta con todas las revoluciones que cada una tuvo un nombre, además la libertadora, la de 66, la Argentina, todas revoluciones que no eran como la cubana, genera un movimiento estudiantil importante como respuesta. A mí me parecía importante señalar que en el año 57 fue la primera vez elegido de rector de la universidad por estudiantes, docentes y graduados. Y empieza el doctor Gisieris Mandizi con un planteamiento claro, claro, me unía mucho lo que yo pensaba bien, les estoy contando con lo que decía Gisieris, lo que decía Pablo, con un planteamiento de que la universidad no es privilegio, la universidad de abrirse a la comunidad, la universidad de colaborar en la resolución de los problemas que la comunidad tiene, de las necesidades, y abrir la educación como derecho a todos los sectores. Y en ese momento se produce algo que en mí marcó un mito, un movimiento importante y definitivo en la profesión a partir de, se crea en aquel momento, el Departamento de Extensión Universitaria. El Departamento de Extensión Universitaria que dependía directamente del rectorado, que tenía un planteamiento ideológico muy claro y muy fuerte de unir el conocimiento a la práctica y trabajar en la comunidad. Debo decirles que yo, que no escogí la vida académica como desarrollo profesional, me pasé, como decía mi papá, chapoteándome el barro toda la vida hasta el año pasado, año 16, que me despedí de devoto y de esa esa, después de haber dejado mi Ministerio de Educación de la Anza. Y el planteamiento de esa ideología, el eje conceptual, que era unir universidad, educación, sociedad y Estado. Y se generaron importantísimos espacios de discusión en los que la comunidad participaba. No recuerdo si le dije o no, que dirigía en aquel momento Extensión Universitaria a Amanda Duque, que aún la tenemos corriendo entre nosotros y batallando como en aquel entonces Quino Elifio Dito. Tanto mi proyecto era hacer educación de adultos, que la primera actividad de formación que hice por fuera del currículum académico fue el Seminario de Educación de Adultos que Amanda Duque dictaba desde el Departamento de Extensión Universitaria. A ese proyecto, después de, al proyecto de extensión, después de haber hecho un trabajo importante de campo y de evitar necesidades en la población, elige la Isla Maciel como lugar para llegar a cabo un proyecto de articulación de la universidad por la comunidad. Y se crea lo que se llamó el Centro de Desarrollo de la Comunidad de Isla Maciel. Tengo que decir que el proyecto de Extensión Universitaria, un proyecto que duró 10 años, probablemente fue uno de los mayor empatadura y compromiso ideológico y teónico y político que desde la universidad se llevó a cabo desde lo que yo conozco como la vida. A partir del estudio que se realizó en la Isla Maciel se detectaron como prioridades necesidades en educación, en asistencia sanitaria y en asistencia sanitaria. El programa educativo que ellos se proponen tuvo como tres tipos de instituciones yo me voy a referir solo al aspecto de educación que es en el que yo trabajé que fue la creación de una escuela de Pertina para chicos de 12 a 20 años la creación de lo que entonces se llamaron centros de recreación. Yo voy a usar el lenguaje que se usaba entonces que ya no se usa que era la intención era crear centros de recuperación de desertores escolares. Lo que nosotros para hoy son claramente los excluidos de la escuela que la escuela hecha y no es capaz de mantener de acoger y de sostener en aquel entonces pasaba lo mismo y eran chicos de la villa que no ocurrían a la escuela común. Los centros el primero se creó en el Doxute y vamos a poner el botecito después de un largo recorrido y se trabajaba los chicos venían en turno tenían desayuno y almuerzo y luego iban a la escuela común. Ese proyecto fue un proyecto que se articuló con la municipalidad de Avellaneda y poco tiempo después se replicó en Villa Tranquila en Huilde que es donde yo pasé después de desde el sur pasé a Villa Tranquila en Villa Corina y en Gone. Todos los centros tenían una sala de salud nosotros salíamos a la villa a buscar los chicos que no venían todos los días y los chicos que no asistían nosotros cuando terminaba la jornada escolar íbamos a visitar las familias de los chicos que no venían. Bueno a partir de que había chicos con repetidores lo que ahora sería sobredades que en algún momento eran se creó lo que fueron grupos para chicos con problemas de aprendizaje o sea en cada centro había un grupo de chicos con dificultades de aprendizaje y allí entramos estudiantes de ciencia de la educación a cargo de esos grupos supervisados por Zulema Rosenbaum ese fue el inicio digamos o el camino en el cual yo definitivamente quedé instalada en el campo de la psicopedología siempre más dentro de la escuela que en la crítica bueno nada solo voy a contar algunas de las cosas que tengo para mí también quería destacar es importante que en aquella época la única universidad que ofrecía psicopedagogía como carrera era la Universidad de Salvador Universidad Universidad Privada y Universidad Religiosa en un momento en el que la educación privada tenía un gran prestigio ustedes seguro que lo saben que en el año 58 hubo un movimiento muy importante en el que la ley caolibre contra el artículo 28 que tornaba beneficios económicos importantes a la educación privada y el 19 de septiembre una marcha del año 58 multitudinaria defensa de la escuela pública segundo año de la escuela secundaria segundo año de la escuela secundaria se produce en el 66 el golpe de estado y aquí casi me voy a quedar el golpe de estado que este sí se llamó evolución argentina la noche de los bastones largos en la cual se produce una regresión brutal a los docentes de la comunidad de ciencias exactas y a raíz de la situación de la educa profesorado universitario decide renunciar a los cargos incluidos todo lo que estamos trabajando en extensión universitaria y lo que estamos promediando la carrera nos quedamos huérfanos de docentes en una facultad en la que se dijo que no pero fue que sí y se le abolió la autonomía en el edificio de independencia había control policial dentro de la facultad daban un examen con el crédito y estábamos por independencia nos retenían el documento y nos lo devolvían por el quizá cuando salíamos a partir de ahí cada uno hizo lo que pudo para terminar la carrera algunos corrieron mucho otros tuvieron anécdotas curiosas que les iba a contar y para mí a partir de ese momento en que se me cierra la posibilidad institucional quedamos trabajando en ámbitos privados sea en escuelas consultorios haciendo grupos privados de estudio pero sin ninguna posibilidad de acceso al público desde el punto de vista de la formación para mí lo que yo sí que puedo aportar es que en toda la época inicial de mi carrera desde la universidad y desde el departamento de extensión universitaria se me refusió la oportunidad maravillosa de poder unir la teoría que estudiaba y el conocimiento que recibía en la facultad con una praxis absolutamente sintónica con mi ideología que ya entonces igual que ahora era una ideología militante de la inclusión tengo un gran vacío y en el año 76 nos tenemos que ir y marcho por 30 años el capítulo de la psicopedagogía en Barcelona si quieren no transformarse un cuento porque fue muy interesante aparte de que nos recibieron con los brazos abiertos a todos los agilados políticos realmente allí tome conciencia de cuánto recorrido sin tener una carrera específica y un poco armándonos en una cosa absolutamente autodidacta porque un gran compromiso habíamos podido conseguir en los años de la permanencia de la universidad gracias y me dejo de lugar aplausos 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 aplausos